...pues finalmente son ellos mismos, yo creo que deben de arreglar sus problemas al interior y no tratar de embarrar a otros actores que nada tenemos que ver con sus procesos internos, jamás nos hemos metido con sus procesos internos, nadie más lo ha hecho, solamente ellos. Entonces bueno, que se arreglen entre sí para que puedan limpiar ese cochinero que traen y finalmente salir adelante. Es un señalamiento que se han hecho al interior del propio Morena, señalando que está la intervención que quien manda en Chihuahua en el Congreso precisamente haría un tiel por conducto de esos testaferros aquí en Chihuahua. Espero que no, yo espero que la cuestión electoral vaya en camino separado de lo que implica la responsabilidad que tenemos en el Congreso de tomar decisiones en favor de los ciudadanos. En el Congreso no aspiramos a tomar decisiones con base en una visión partidista, sino con base en la visión de los chihuahuenses, que es la que debe prevalecer. Entonces no interferencia, no permitir que haya el desaseo o la partidización de las decisiones del Congreso.